El aumento en la temperatura de nuestro planeta causado por la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación de los recursos naturales son los factores de mayor amenaza al medio ambiente en la actualidad. BIOBSA realiza campañas que apoyan la reducción del calentamiento global con el ánimo de fomentar prácticas limpias de producción, minimizar los impactos ambientales y aprovechar los residuos. No sabemos qué hacer con el residuo del aceite. Ahora, ¿qué hago con él? Es muy fácil reutilizarlo. BIODSEL DE PALMA Reducir, reutilizar y reciclar el aceite vegetal usado en vez de tirarlo por el desagüe es una acción sencilla que favorece la protección del medio ambiente y los riesgos en la salud humana y animal. Generamos conciencia para la recuada recolección y utilización del aceite vegetal usado asegurando que se convierta en energía limpia. El biodiesel de palma es un combustible ecológico, renovable, sostenible y amigable para el país. En BIODSA estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Es un trabajo constante. Así, desarrollamos proyectos que nos llevan a una mejor calidad de vida, paz y progreso. Es importante cuidar nuestro planeta para las generaciones venideras. Por esto, multiplicamos el mensaje para que todos hagamos parte de la solución y tomemos conciencia de este gran problema. Para BIODSA, proteger los recursos naturales es un valor corporativo. Lo vivimos cada día y está dentro de nuestro ADN. BIODSA, biodiesel de palma.